Hola chicos, bienvenidos al video del día de hoy, ¿saben? Les tengo una sorpresa, no una sorpresa, sino para mí es la sorpresa y les tengo a ustedes una noticia, pues yo me metí hace unos días a internet y estuve viendo un montón de cosas, dentro de esas cosas pues vi algo como que me había llamado la atención hace muchísimo tiempo y jamás tuve la oportunidad de adquirirlo, pero la cosa que se presentó la oportunidad y estoy muy feliz porque el día de hoy me llegó, les voy a mostrar, pero ojo, no critiquen, no digan cosas malas, más bien, díganme cosas positivas y les voy a mostrar a continuación. Gente, miren, ay no, no, no les voy a mostrar porque no es propaganda, no es promoción, no es intercambio, no es nada de nada, así es que solamente voy a abrirlo, vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Es, imagínense qué es, quiero que adivinen qué es, mira, me vino en talla XS porque soy la talla XS, bueno, ni tampoco que soy tan flaca, pero me recomendaron esa talla. Y pues, yo dije, ah bueno, si me la recomiendan y saben, pues la verdad, yo también agarré mi cinta de metraje, me medí, y pues, se tiene uno, acepté. Ok, gente, pues miren lo que dice, dice, porque te lo mereces todo, todo, todito, todo. Muchas gracias por tu compra, tómate una foto y compártelo en redes. Miren, eso dice, yo, ojo, solamente soy lesbiente. Ay, gente, no sé, pero, esto me llamó la atención mucho. Yo no entiendo por qué es esto. La, perdóname, pero esto yo no pedí. What the fuck? Creo que se han confundido, no, oiga. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Es una tanga, no, no entiendo. No quiero decir. O acá, porque no es bajada, pues. Me toca preguntar, te toca preguntar, ¿cuál sirve? Ya, ¿verdad? Tengo tiempo que quería hacerlo, y no tuve esa oportunidad. Ay, creo que pedí una talla muy pequeña. Bueno, gente, después de mucho, pero mucho rato y tanto sufrimiento, porque la verdad sí sufrí un poco, no voy a decir que no. Pa' apretarlo es la vaina. Miren cómo, supuestamente, que le... Me siento que me falte el aire. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer si uno es pobre? ¿Qué se va a hacer? Lo único que le alcanza la plata es para comprar esto. Entonces, miren cómo de atrás, todavía la verdad me falta ajustar, pero no quiero porque me voy a quedar sin aire. Vamos a usarlo y vamos a ver si funciona. Y yo les comento si funciona o no funciona. Bueno, gracias por ver mi video. Hasta acá llegamos, muchachos. Les quiero mucho. Y por favor, un buen día. Gracias por el apoyo.